Dito Gonzalo, Oliveros, hay muchos temas, pero hoy nos toca compartir el que se llama James Corden. Fíjate. A ver, ¿quién es, para la gente que no tenga ni idea, justo para enterarnos, quién es James Corden? Y creo importante que lo tomemos en consideración porque lo que él hizo en la televisión norteamericana revolucionó la manera en la cual se hacía televisión y por ende la forma en la cual se viralizaba hacia los medios digitales. James Corden es un actor inglés, un actor inglés que tenía mucho éxito haciendo programas de comedia y teatro en Londres. Muchísimo éxito. Entonces, un día llegan, después de que gana múltiples premios de la televisión británica y del teatro inglés, y llega a la CBS y le dice, a ver, señor Corden, vemos que usted es un hombre talentoso, es un hombre simpático, es un hombre joven, realmente usted está entrando a sus 30, entonces creo que usted puede ser el siguiente gran cómico de la televisión norteamericana. Y lo queremos para que haga un sitcom, un programa de situaciones. Usted nos dio una idea de que usted es el personaje central de un programa en el cual pasan cosas dentro de una casa. Y él, que ya había hecho algún tipo de conducción para programas especiales en la televisión inglesa, dijo, no quiero hacer el programa de comedia, sinceramente me quita mucho tiempo, tengo que estar trabajando mucho, no puedo estar con mi familia, entonces no me interesa. Y en ese momento, que estamos hablando de 2014, 2015, estaban suscitándose cambios en CBS, en sus programas nocturnos. Hay que recordar que la televisión norteamericana tiene muy claros cuáles son sus programas estelares y fundamentalmente son tres. Son el espacio de la mañana, que es un programa de revista, el espacio de cuando comienza la noche, que es el noticiero principal, y el espacio que ellos reconocen como late night shows, que es después de los noticieros locales de antes de la medianoche. A las 11 de la noche ellos tienen una serie de noticieros locales y después le dan a las afiliadas un programa nocturno. Bueno, después de ese programa, CBS y NBC, que estaban en competencia a partir de la salida de David Letterman de la NBC, crearon programas que eran después de la medianoche, de las 12 y media de la noche hasta la una de la mañana. Y entonces le dicen, miren, vamos a hacer unos cambios porque se va David Letterman, va a entrar Stephen Colbert, y necesitamos también a alguien que le haga segunda. Y lo que dijo James Corden es, sí, pero déjenme hacerlo a mí, a mi estilo. Porque lo que yo estoy viendo es que los programas de variedades nocturnos están hechos de forma lineal. Es decir, tienen un monólogo, después del monólogo viene un sketch, después del sketch viene una entrevista, después de la entrevista viene un número musical y se acabó el programa. Pero eso está creado para el público que sigue viendo televisión a las 12 y media de la noche, que cada día es menos. Entonces, yo les propongo que hagamos un programa que se pueda clipear. Es decir, que podamos convertirlos en segmentos que se vuelvan virales para la gente que lo vea después de la medianoche, la mañana o la tarde o la noche siguiente. Al final de cuentas, ahora con la medición de los ratings, sigue siendo válido. Le dijeron, va, vamos a darte el chance de que hagas eso. Y transformó los programas nocturnos de televisión. Porque quitó el sofá y el escritorio, puso una salita. Pero más importante de eso, cambió las maneras en las cuales entrevistaba a la gente. Comenzando por el famoso Carpool Carioque, en el cual invitaba a ciertas personalidades a que se subiera. De hecho, y lo que dice James Corden es, para que lográramos tener éxito en el Carpool Carioque, teníamos que tirar fuerte. Si no teníamos grandes estrellas en los primeros, no iba a subirse nadie en la camioneta. Entonces, la primera estrella que tuvo fue a Mariah Carey y después llegó Paul McCartney. Y de ahí ya fue quien tú quieras. Michelle Obama, los Red Hot Chili Peppers, Gris Martin, Selena Gomez. Todo el mundo se subió a la camioneta de James Corden, que ya lo había hecho con George Michael, como les digo, en la televisión inglesa, pero nunca con el impacto de Corden. Y eso hizo que hubo un momento en la televisión norteamericana que pensaran quitar a Colbert y poner a Corden en el horario de las once y media, que obviamente tiene más anunciantes y mucho más público. Luego Colbert se dio cuenta y dijo, no, momento, mi espacio es mi espacio. Cambió producción, cambió escritores y hoy en día es el programa nocturno con mayor audiencia en la televisión norteamericana. Corden siguió creciendo porque continuó la viralización de sus espacios. Se dio cuenta que sí, la televisión está padrísima, pero hoy en día en donde la gente está viendo más… Es en los teléfonos. Es en los teléfonos. Y entonces comenzó a crecer. El problema es que cuando creces comienzan problemas. Y entonces, pues esta persona que tiene tanta bonomía, tan buena onda, tan buena vibra en pantalla, si no se logra transmitir lo mismo, como decías tú hace un momento, fuera del aire, comienzan las dificultades. Entonces comenzó la gente a decir, no, pues vino aquí al restaurante Baltasar en Nueva York y nos trató mal. Luego se subió un avión y tampoco es tan buena onda. Luego, pues le gritó a tal persona. Y eso comenzó a erosionar la credibilidad de Corden, que de por sí ya tenía mucho tiempo que no estaba tan a gusto en el programa. Porque decía que le estaba quitando vida real a él, a su esposa y a sus hijos. De hecho, en el último Carpool Carioca, que les recomiendo que lo vean con Adele, la parte más importante es en donde hablan de cómo se creó la canción I Dream Wine del disco 30 de Adele. En donde hablan de cómo se fueron de vacaciones y en una conversación de regreso de esas vacaciones en la camioneta, ellos dicen que no están a gusto con lo que está sucediendo en su vida. Adele como cantante y él como conductor. ¡Ándale! Y de eso trata la canción. De hecho, si tú oyes las primeras estrofas, hablan de cómo te conviertes en una persona que ni siquiera te gusta ver al espejo. Entonces, Corden decide hace un año, exactamente en abril del 2022, decir, basta, yo ya no quiero seguir con esto, entonces yo me regreso a vivir a Londres, creo que mis hijos pueden tener una vida mucho más tranquila en Inglaterra y no quiero volver a la televisión norteamericana. El conductor de Grammys, de Tonys, hombre que salió en películas, no le fue tan bien en las películas, seamos muy honestos, estuvo puesto en ese fracaso llamado Cats. Oye, ¿y por qué fue un escandalazo el que se supiera que él no manejaba la camioneta? Que realmente iba sobre la camioneta, sobre los que te jalan. Pero así se hace en la televisión, claro, en un remolque, en donde parece que estás manejando y es obvio que no puedes estar manejando porque lo que termina por suceder es que puedes tener un accidente. De hecho, en el último Carpool Karaoke, la que sí maneja es Adele, y Adele no maneja tan bien, sinceramente. Entonces, lo que termina por pasar es que cuando tienes tanto éxito, siempre vas a tener gente que te cuestione y te ataque. Cuando tienes tanta penetración ante la audiencia, siempre vas a tener alguien que esté buscando el negrito en el arroz. ¿Por qué? Bueno, tú lo has vivido. Lo que se quiere es torpedear tu credibilidad para que alguien tenga más poder sobre ti. Y pagan por eso, ¿eh? Pagan por eso. Pagan por que la credibilidad de una persona que tanto cuesta, pues traten de mermarla por cosas que no son ciertas, te levantan falsos. Sí, pero ¿sabes qué es lo que va a terminar pasando? Hoy es el último día. ¿Sabes qué va a salir el próximo lunes en ese horario? Van a tener que hacer repeticiones porque no hay cómo crear un producto tan exitoso comercialmente hablando. Y ese es el gran problema de hoy en día, que tú puedes quitar cosas y decir, ya la hice. A ver, ¿y luego con qué lo llenas? Eso es lo que yo digo. No está tan fácil hacer cambios de programación, no está tan fácil mover a ciertos personajes. Y también, y me parece muy importante, hay que trabajar en descubrir nuevos talentos. Cierto. Porque si no, pues siempre es la misma gente. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Justo ayer que Gonzalo me platicaba de qué iba a hablar hoy, yo me emocioné mucho porque James Corden en general, como persona fuera o adentro del escenario, no lo conozco, pero es una persona que yo admiro mucho. La verdad, a mí me empezó a interesar mucho este tema de las entrevistas y de los late shows justamente por él y por Jimmy Fallon. Entonces me encaminaron a un sueño al cual yo sigo persiguiendo hoy en día y siento que cada vez México está más preparado para la cultura de un late show. Ah, qué bonito. Porque antes no estaba, la verdad. Muchas personas lo intentaron y muchas personas fracasaron. Y hoy en día siento que poco a poco cada vez estamos más listos y me encantaría ser yo presentador de un... ¿Está bien? Está bien. ¡Qué adorado!